El cuento de hoy se llama Carmen Caballero y los millonarios sueldos de ProColombia. La historia es la siguiente. Yo sigo insistiendo que aquí en Colombia hay mucha riqueza, hay mucho dinero. ¿Cómo es posible que un solo funcionario se gane más de 50 millones de pesos mensuales, así como lo oyen? 50 millones de pesos mensuales. Esto quiere decir que en el año se están ganando un poco más de 600 millones de pesos mensuales. Ahora ellos dicen, ¿por qué no le reclaman a Cristiano Ronaldo y a Messi que ganan más? Pero esto está ocurriendo en Colombia, ProColombia, que ahora está en la mira por el tema del arriendo de la casa en Davos, Suiza, por casi 5 mil millones de pesos, que esto está al frente de la señora Carmen Caballero. Esta señora es precisamente la que se gana un poco más de 50 millones de pesos mensuales. Y es la mejor amiga de Verónica Alcocer, la primera dama, la esposa del señor presidente Gustavo Petro. Entonces, adivinen quién la ayudó a ser presidenta de ProColombia. ProColombia se encuentra en el ojo del huracán desde que se conoció el multimillonario contrato de la Casa Colombia para el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Sin publicación del proceso, la entidad, presidida por Carmen Caballero, gastó 4 mil 850 millones de pesos en una lujosa casa de cuatro pisos con bailarines, personal y mobiliario. 4 mil 850 millones en arriendo y adecuación de esa casa allá en Davos, Suiza, por 4 o 5 o 6 días máximo. Entonces, la presidenta de la entidad, íntima amiga de la primera dama, Verónica Alcocer, también pagó la membresía de acceso al evento, pero no asistió por un quebranto de salud, según, de último minuto. Pero para eso se tuvo que pagar, para tener acceso y esos recursos se perdieron. Invirtieron ahí en tiquetes, hospedaje en Davos y un traductor incluido dentro del contrato de la Casa Colombia. Esos recursos se perdieron. Estamos hablando de un poco más de 50 millones de pesos. ¿Dónde están los entes de control? Ojalá que le pongan la lupa a esto, porque hay mucho despilfarro de dinero. Es cierto que este es un país rico, pero es rico para unos cuantos, para la gente del común que se rebusca vendiendo yuca, ñame y batata, que comienzan a trabajar desde las 2 de la madrugada hasta las 2 de la tarde, por ejemplo, en estas temperaturas de la costa caribe colombiana que se ganan algunos 20 mil, 30 mil pesos diarios, para ellos, y que tienen más de 62 años, para ellos no hay dinero porque las cifras del presidente se despiporraron, pero para pagarle a un solo funcionario más de 50 millones de pesos, esto me parece una locura y me parece un desacierto. Y que ese mismo funcionario pierda 50 millones de pesos por no asistir, porque a última hora tuvo quebrantos de salud. Este es el gobierno de las excusas del incumplimiento. Bueno, a veces dan una explicación, pero acá esta señora, Carmen Caballero, no asistió porque al parecer tuvo quebrantos de salud en el último minuto, ya cuando iba a viajar. Esta entidad presidida por Carmen Caballero tiene 23 altos cargos con salarios multimillonarios, 23 altos cargos con sueldos multimillonarios. Y comencemos con el salario de la presidenta, Carmen Caballero. Se estaría ganando cerca de 50 millones de pesos mensuales. 50 millones de pesos mensuales. Estamos hablando de que en el año se gana alrededor de 600 millones de pesos mensuales. Esto sin contar con una tarjeta corporativa que tiene para disposición de viáticos y demás gastos. 50 millones más una tarjeta corporativa, porque los 50 millones de pesos no le alcanzan, entonces, tiene a su disposición una tarjeta para sus viáticos, para sus gastos, para su shampoo y para el pinta uñas. Carmen Caballero. Tiene, óigase bien, tiene cuatro vicepresidentes en las áreas de planeación, inversión, turismo y exportaciones, que ganan aproximadamente cada uno de esos vicepresidentes. Cuarenta millones de pesos con sus respectivas tarjetas de crédito. Cuatro por cuatro, ciento sesenta millones de pesos en esos cuatro vicepresidentes. Y lo peor es que yo no sabía que este ProColombia existía hasta ahora por el escándalo este de la Casa Colombia en Davos, Suiza. ¿Cómo se manejan tanto dinero en una sola entidad? La entidad, a propósito, tiene 18 gerencias con sueldos de 30 millones de pesos mensuales cada uno. 30 millones de pesos mensuales cada uno de estos gerentes, que son de asuntos internacionales y gobierno, inteligencia comercial, comunicaciones, mercado, informática y tecnología, agroalimentos, metalmecánica, industria 4.0, sistema moda, químicos, innovación y sinergias, turismo vacacional, turismo de reuniones, inversión norteamericana, inversión europea, inversión Asia, inversión latinoamericana y servicios legales. Estos cargos deben ganar más que la gran cantidad de funcionarios del Estado. Todos ganan más que los ministros, porque el sueldo de los ministros está en 24 millones de pesos. Entonces, es mejor ser un gerente, un vicepresidente de ProColombia, que ser ministro de Agricultura. Bueno, los ministros también, cada quien tiene su presupuesto a su disposición. Pero el sueldo como tal de los gerentes, vicepresidentes y por supuesto de la presidenta, son mayores que los de un ministro. De hecho, la presidenta Carmen Caballero, el sueldo de ella es mayor que el del presidente de la república, que gana 47 millones de pesos. Así como lo dice. Como quien dice, entre los 23 altos cargos de ProColombia, la suma asciende a un poco más de 750 millones de pesos mensuales, en salario no más. Ahora asúmele los de los cargos no tan importantes. Se maneja mucha plata en ProColombia, que ahora está en el ojo del huracán por el multimillonario contrato de la Casa Colombia en Davos, Suiza. Carmen Caballero, la mejor amiga de Verónica Alcocer, y los millonarios sueldos de ProColombia. Yo soy Amaury Pérez Banquet, y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcaza, aquí, aquí, en el corazón de Cincelejo Sucre, Colombia. Chao, chao. Chao. Chao.